Un 90% de avance presenta la implementación del laboratorio de criminalística de la Policía Nacional del Perú, donde el gobierno regional de Tacna invierte un presupuesto de 3.400.000 soles. El proyecto incluye la adquisición de 70 equipos, del cual la mayoría ya está en custodia de la Policía Nacional del Perú. El equipamiento consta más o menos de un promedio de casi 70 equipos, de los cuales los de mayor costo, diríamos, son el cromatógrafo de gases, que es un promedio de 400.000 soles. Estamos hablando de un microscopio de comparación balística, que está alrededor de los 500.000 soles. Particularmente, tendría que agradecer al gobierno regional por esto. Está preocupado porque nuestra policía tenga un equipamiento moderno y que exige sobre todo el Código de Procedimientos Penales.